UnKriter转 – Coria Correa Orounded by Karate Ok, vamos a arrancar la nueva serie que se llama Mator Banner ya tiene un par de año este los juegos y es una simulación todo terreno tenemos que transportar cargas en distintos tipos de superficies, como ya le dije tiene su tiempo pero es un juego indie que cada tanto se lo actualizamos. Vamos a arrancar con el tutorial como para tener una idea de que carajo tenemos que hacer. Ok, ehm, contestos básicos, bueno, miremos alrededor, ya que no se va bastante bien eh para hacer un indie. No salía mucho, salía dos mangos con otro hombre. Ah, bueno. Eh, ok, tengo que liberar el freno a mano. Ah, no estaba a arrancar hermano. Se maneja bastante tosco pero ta ta ta, zafa, zafa. Bueno, te estaba a probar... Osea, tenemos que poner toda la... fracción en todas las ruedas y diferenciar todo el campo. ¿Cuál mierda hago eso? Ah, AQ, tengo que apretar AQ. Dale, ¿te puedes? Vamos bebé. Muy bien. Bastante obvio que iba a poder pero... Está bueno como ves como se maneja en... las calles creadas por Lázaro Vargas. Ahora te estás acercando a otro camión, podés cambiar de camiones si los tenés desbloqueados. Sí, para cambiar seleccionado. Bueno. Ok. Osea, este no tiene un carajo comparación con el otro. Mierda, hermano, eh. Cambio de alo, te vendría bien. Está equipado con... con un maracate. Osea, lo tengo que poner hacia... los árboles como para... Ah, mire que piola. Y como... Ah, con la F. ¿Pero no puedo acelerar? No... a ver... Ah, tenía que... ahí está. Tenía que sacar el modo avanzado. Ah, mirá, te hice lo que vas consumiendo. Dos litros por minuto. Bien. Bueno, tengo que acercarme hasta allá para terminar esta parte. A ver... Ah, llegaste al garage. Donde podés instalar boludeces. también lo pueden rescatar y está jugando en modo casual bueno para acceder tenés que desbloquearlo con cuatro puntos, alguien ya dejó tres así que con un punto lo podemos desbloquear bien, ya fue reparado y se me cargaron solamente 200 litros ahora tenemos que instalar como una base más grande Lodge Carrier, si Lodge Carrier ahora tenemos que ir hasta acá, Lock Station acá, eso supongo que, es lo que está acá en el canal, acá no recordad que si te gusta este tipo de contenido, que subamos juegos indie, juegos medio raros no olvides suscribirte, dejar un comentario, un me gusta, si no, puto el que lee vale, pero nunca pasar una máquina, nada por acá, un bardo de estas calles bueno, acá tenemos que cargar, hay diferentes, como que hay que ir diferentes, a este no me alcanza, es muy grande tengo que usar solo el paquete pequeño, ah mierda, eso es el paquete pequeño y ahora tengo que ir hasta el otro punto está chévere el camioncito, eh anda dos por hora, pero bueno y por lo que veo no tiene diferencial, bloqueo diferencial, ni fracción en todas las ruedas, no tengo mierda dale, no te quedes trabado hermano te gira el camion, todo está bueno bueno algo de dejar ahora vamos a hacer los desafíos ehm, si tenemos que ir a buscar una mierda, no salir de no manejar en contramano, ni salir de la cámara de la cabina bien, pero manejo de la cámara de la cabina ehm a ver hasta allá primero a la izquierda, después a la derecha a ver a ver, no hay nadie no sé si vendría alguien parece que me va a morir destruir el sistema de guiado de abajo está bueno, es medio gracioso como como se va moviendo ven, ven me pasa por arriba del del árbol ese ah, no voy a ir por ahí hasta que voy a ir por el charco si tengo el camino acá bien, que tengo que hacer acá ah, mirá, estacionar ahí con atrás me gusta la calidad gráfica que tiene es muy divertido eso es como un Neurocharker pero muy barato avance mod muy bien y ahora tenemos que ir hasta el malorno 5 litros por minuto hijo de tu santa madre ¿qué pasó acá? ah, no me diga que tengo que usar voy a tener que usar eso de lo de el malacate para para moverme porque no tracciona la rueda ¿cómo era? selecciono ahí a ver ahí era la F F chabón, está destruida la calle está destruida ah, con F1 era el mapa no, y el mapa pasó, y el mapa pasó, y el mapa pasó, y el mapa no, no, es todo esa es la izquierda izquierda, izquierda, tengo que dar toda la vuelta o puedo doblar ahí, ah no está cerrada esa cache, izquierda, izquierda, derecha, no sé cómo, en esta era la izquierda me parece del semi, está bueno, no sería un, no sería un verdadero chofer de camión si no me fue un parincha es medio tosca la dirección, no sé si esto con un volante se soluciona mi idea, pero ahí está la calle que no puedo doblar porque si no me cierro, esto a la derecha no tiene salida o unas revoluciones ah, que hijo de puta, que bien que estacionan acá la con bueno, bueno, permiso, no quiero romper nada ya empezamos, ya empezamos gracias señor árbol un arbolito, un arbolito de mierda te soporta terrible camión dulce bueno, y ahora decime por favor que lo suelto y ya está, no me va a hacer estacionar el camión porque soy un puto queso porque soy un puto queso nooo voy a hacer 80 maniobras, la puta madre bueno bueno seguramente lo corto por acá hasta que más o menos esté enderezado el camión bien ahí ya lo pude poner derecho vamos un poquito a la derecha decime por favor que me lo tomás, tampoco se es tan preciso porque se santa madre muy bien y ahora vamos a dejar de desenganchar perfecto bueno, este fue el primer episodio del madrunner si te gusto por favor deja un me gusta un comentario y suscribite si se lo deseas subimos contenido casi todos los días dos días por medio y nos estamos viendo que tengas un lindo día chau y y y y y entonces